Hola como están amigos de YouTube, gracias por haber entrado en este video Te quiero desear un feliz año nuevo, estamos a 4 de Enero de 2019 Este es el primer video del canal, lo voy a titular algo así como Whatsapp 2019, ¿por qué? Porque en este video te voy a enseñar todo lo que vamos a ir subiendo al canal Por ejemplo, actualizaciones, trucos, funciones, como tú lo quieras llamar También vamos a mezclar también aplicaciones con la aplicación también de Whatsapp Para que tú conozcas unos nuevos trucos o unos consejos que yo te pueda dar sobre Whatsapp También vamos a estar subiendo algún tema variado y si vamos a meterle con todo lo de Android y juegos Así que por favor, si no estás suscrito aún, suscríbete al canal, activa las notificaciones Si quieres este wallpaper, aquí abajito en la descripción de este video Te lo voy a dejar gratis para que vayas tú y lo descargues Tiene una excelente calidad, así que por favor no te lo pierdas y descarga Te lo dejes completamente gratis para todo público Gracias a las personas que comentaron en mi anterior video Aquí abajito van a estar viendo los comentarios de las personas que comentaron Si tú quieres un saludo, no olvides dejar un like en este video Compártelo y deja tu comentario Que en el próximo video serás saludado Gracias por haberte quedado hasta el final de este video Espero que me apoyen en todo este año Vamos a lograr muchas cosas juntos Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!